Soy Mónica Testoni, tengo dos hijos, Tomás y Pedro, de 18 y 16. Trabajo de periodista gráfica, me formé bastante, estoy abogacía, pero la realidad es que la vida me fue llevando para el periodismo de Lifestyle, no político, que era lo que pensé que iba a ser en un principio, y siempre la gráfica. Trabajé como colaboradora, como pasantía, fui editora de bastante tiempo en una revista llamada Buenos Aires Magazine, y en Chile, Itzai, en el año 2003. Y también, en general, notas de cocina, arte, arquitectura, diseño, todo. Y llegaba a un momento a hacer notas cuando la gente la está pasando bien. O sea, mi periodismo se relaciona con el éxito, de alguna manera, porque le hacía notas a gente que estaba en un buen momento profesional. Y eso me modificó mucho. O sea, cada entrevista me modificaba y salía como contenta y energética, porque en general son profesiones que las que yo trabajaba que tienen mucho riesgo de que te vaya bien o mal, como el arte, o la arquitectura, o el diseño, gente que se jugaba bastante en su elección. Y entonces, realmente valorás cómo fueron transgrediendo los problemas y todo eso. Y trabajé 12 años en gráfica, hasta que empecé a escribir libros. Y primero escribí un policial, que se llama Secuestro Express, después una novela, Chicas Escarlatas, Mujeres Carmesí. Y hasta que me aburrí de estar escribiendo sola, y se me ocurrió hacer un libro que se llama Casas de Artistas, para el público en general, que son visitas a la vida diaria de 21 artistas plásticos, de Buenos Aires o argentinos todos, en la vida diaria. Básicamente, para un público más masivo, porque el arte en general, todo lo que se escribe es como un texto encriptado, y para gente que está en el ambiente del arte, o coleccionista, o críticos. Y esto no, esto hace cuenta, que es donde viven, que comen, con quien están casados, es como entrevistas, retratos, y con Florencia González Sálzaga, que ella también tomó fotos de la vida diaria, y mostramos lo que se veía. O sea, básicamente tiene un carácter de fotoperiodismo, el trabajo de Florencia González Sálzaga. Y la realidad es que cada personaje tiene una anécdota y una historia, porque son todos, tanto los hombres como las mujeres artistas plásticos, tienen una vida que está un poquito más allá de la convencional. Pero, lo que rescaté, o lo que más me impresiona, son los profesionales que son. O sea, el éxito no es azaroso, y no es, aparte de la vocación y el amor por lo que hacen, son muy profesionales, les va bien económicamente, y esa sería, como te diría, la anécdota que yo rescato, porque me sorprendió, de alguna manera, ver lo bien que les va. pensé que era más sufrido, que había más, ¿viste? Por ahí de prejuiciosa, pero no, les va muy bien económicamente, que me alegró por ello, y para que quiera ser artista. Sí, básicamente lo que tienen en común todos es una gran vocación y que creen en sí mismos de una manera, ellos dicen, bueno, somos narcisistas. Yo no sé si son narcisistas, o realmente se tuvieron que sobreponer a tanta adversidad en su profesión, que le llevó tanto tiempo ser un artista maduro que creo que en algún punto como que son independientes o no necesitan por ahí de otras personas para su autoestima profesional, porque cuando llegaron, de alguna manera, sienten que llegan solos, porque cuando están solos en el taller, es como remar y remar, creo que sí, que eso es un poco el tema en común. Y creo que el artista que hace un buen marketing de sí mismo, que construye una marca de su nombre y trabaja y tiene obra, le va a ir bien. O sea, tenés que tener trabajo que lo respalde. Pero aparte, si haces crecer tu nombre como marca, la gente empieza a identificar la obra con tu nombre y empieza a consumirlo. O sea, es como toda una cadena. Hay muchos artistas que no hacen el marketing de sí mismos, entonces nadie va a comprar el libro o tiene menos posicionamiento en una galería. O sea, creo que el artista que se dedica a hacer marketing o construir marca de sí mismo, le va a ir bien. Y tiene obra, ¿no? Por supuesto. Tiene que haber obra detrás. Y eso es trabajo. Horas. No hay milagros. Nunca vi a alguien que yo diga, bueno, lo hace de taquito. Nada. Todos se matan trabajando. Pero aún el que ya tiene mucho oficio y que le sale fácil, como tiene una vara de él mismo, tiene una vara alta de lo que es el trabajo, qué sé yo, por ahí cambia de canal y ya se está exigiendo en otro tema. Viste, es como que tiene un motor interior que lo mueve y una ambición que lo moviliza. Entonces son gente inquieta, que están como... o sea, no se conforman. Siempre tienen una meta a la cual llegar. Con lo cual, en algún punto, siempre les toca aprender algo.